¿Qué crees el amor para toda la vida? Sí Porque sí es posible, o sea, puedes amar a una sola persona toda la vida Y la vas a amar porque por algo estás con ella y puedes compartir todo tu tiempo con esa persona Sí, porque en esa persona encuentras todo, desde la felicidad hasta de todo Con ella le puedes aguantar todo y a ti, ella también, ¿no? Confianza, exacto Sí, sí, porque hay diferentes tipos de amor, ¿no? Y tú puedes querer a tus papás y los vas a querer siempre No sea a fuerza de una relación con una persona Sí, sí, sí creo Pues porque depende de ti, ¿no? Si tú tienes la constancia y el compromiso, pues sí puedes llegar a tener el amor para toda la vida No para toda la vida Porque yo digo que no existe, bueno, al menos si dos personas se quieren O sea, al menos si hay mucho amor, tal vez sí, y sí hay algo de por medio No Porque hay veces que siempre tiene que haber alguien o algo de por medio que haga que termine todo No Porque pienso que el amor es así como una cadena Se hace una relación, todo empieza muy bonito, detalliste el hombre, lo que sea Pero se acaba esa magia y a él le llega otra persona o a ti te llega otra persona Empiezas otra relación, lo mismo y así va, ¿no? No Porque pues digo, si te casas con alguien en alguna vez puedes pensar en otra persona, no en la misma No No Pues nos vamos a morir, ¿no? Pues no, ¿eh? ¿Serías infiel? No No, yo tampoco Este, no Muy buena pregunta Pues depende de las circunstancias Sí ¿Sí? Ah, sí Sí ¿A lo mejor? No La verdad sí Sí Porque, pues, una no es para siempre ¿Perdonarías una infidelidad? No No Este, quién sabe Pues depende de las circunstancias, pero yo creo que no Sí, también depende de las circunstancias ¿Sí? ¿Porque yo soy infiel? No ¿Sí? Creo que sí Tampoco No No, eso sí, no No No, porque por nuestro ego de machismo, pues No No No